Aún puedo ver el tren partir, y tu triste mirar, esconde aquellas lágrimas, volveré, ¿cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará, un año no es un siglo y yo volveré, piensa en mí siempre así, que el tiempo pasará. Ya, vuelve vida mía, después a mis días, con tu amor, volverás, volverás. ¡Oh! 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 Desde que tú has partido, ha comenzado para mí la seguridad, en torno a mí, vive el recuerdo de los días bellos en nuestro amor, la rosa que me has dejado, ya se ha secado, pero la guardo en un hilo, que no ha terminado más de hecho. Pronto estaremos juntos, te quiero tanto amor, el tiempo pasa, espérame, volveré, oh qué difícil es vivir sin tu amor. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré, piensa en mí siempre así, volveré. Amor, 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 un año no es un siglo y yo volveré. Amor, 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 y diyor HAS NO QUE